Bienvenida a don Pedro Ramos desde San Jacinto, Chiquimula, la tierra de Cocote, Colorado. Buenas noches, don Pedro. Sí, muy buenas noches. No se oye, don Gervin. Ahí estamos. Hay problemas técnicos, pero aquí estamos. Bueno, la primera pregunta, don Pedro. La primera pregunta dice, ¿a qué edad empezó usted a ingerir su primer trago de licor o de cerveza? Cuéntenos cómo fue esa primera experiencia, cómo sucedió y a qué edad, don Pedro. Bienvenido. Sí, buenas noches a todos. Pues el primer trago, la primera cerveza que probé aproximadamente fue como a los 11 años. Fue por medio de que pues uno patojo, como dijo, quiere experimentar o quiere andar metiéndose, como dijo, donde no le interesa. Entonces yo me recuerdo que salí de la casa con mentiras que iba a otro lugar. Y pues por el camino me encontré a unos señores y me dijeron que les fuera a comprar cerveza. Bien recuerdo, dijo, en dónde y el lugar. Y pues el pago, dijo, del mandado que yo fui a hacer, fueron dos tragos de cerveza. Muy bien. Nos cuenta que a los 11 años prácticamente era un niño. Realmente estábamos hablando de un muchacho de 11 años que todavía debería haber estado en escuela estudiando, jugando carritos. No sé, ¿verdad? Pero desgraciadamente pasan cosas que a veces las personas grandes no miden o no medimos las consecuencias e inducimos muchas veces a los niños. Pueden ser nuestros sobrinos, nuestros hijos o cualquier otro vecino, ¿verdad? El hijo de algún vecino y no sabemos, realmente no medimos la consecuencia de lo que eso está provocando o va a provocar en la vida de este niño, ¿verdad? Porque a lo largo de su carrera, pues van sucediendo muchas cosas progresivas en el vicio, ¿verdad? Porque sabemos de que el vicio del alcoholismo es una enfermedad progresiva y de fatales consecuencias, ¿verdad? Así es de que la segunda pregunta quiero dejarla, quiero dejarla a don Bayron Rivera. Don Bayron Rivera, páganos el favor. Gracias, don Gervin. Bien, buenas noches, don Pedro Ramos. Gusto escucharlo y gracias por compartir con nosotros ese testimonio que nos edifica y nos ayuda a seguir adelante. Escuchando lo de que a los 11 años, en ese tiempo uno inicia como que fuera un juego, ¿verdad? Lo agarra uno como juego, que un par de cervecitas, hasta de chiste ha servido uno a veces a esa edad. Yo le digo porque me identifico con usted por la edad en la que empezó a beber. La verdad que uno hasta de gracia servía que de patojos echara a uno la cerveza, pero uno no se imagina a lo que se está metiendo. Y esa es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo transcurre para que usted se dé cuenta que ha perdido el control con la bebida? Habiendo iniciado tan joven, ¿qué edad piensa usted que perdió el control? Fíjese de que, pues en esa etapa, digamos de los 11 hasta como a los 18 años, nada más eran traguitos para usted por el temor de que mi papá era muy muy dedicado, muy estricto. Y entonces, digamos de 11 a aproximadamente 18 años, no me emborracheaba, nada más era, como dijo, jogueos, como se dice usted, pero ya a partir de los 18 años para arriba, ahí sí la cosa ya se puso más complicada, pues porque de ahí sí la agarré prácticamente un día sí, un día no. Y tomaba trabajando y este, pero, como lo repito, eso fue de 18 años para arriba, que ya entonces sí había perdido el control, que ya no podía detener y que en vez de, ¿cómo le dijera yo? De hacerme un lado, mejor yo lo buscaba, pero sí eso transcurrió de los 18 años para arriba. 18 años, como quien dice nada, pues entre los 11 y los 18 años usted pasó ahí tecniqueando, como decimos, ¿verdad? Y no sabía realmente en ese momento lo que estaría por pasar en el futuro, ¿verdad? De su vida. Sabemos de que, como lo volvemos a decir aquí siempre, ¿verdad? El alcoholismo es una enfermedad que va progresando. Cada vez que uno empieza a echarse el primer trago, la primera cerveza, esto le va pidiendo más, cada día más, ¿verdad? Y hasta que llega el momento que vamos saliendo, perdiendo el control, ya no somos dueños del control de nuestra vida, ¿verdad? El alcoholismo empieza a gobernar, ¿verdad? Cada día es más y más hasta que llegamos a un momento en que ya no podemos seguir por nuestros propios medios, por nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque ya el alcoholismo se va adueñando de nuestra voluntad y en este caso, pues miramos, ¿verdad? Que en la vida de don Pedro, pues pasaron 7 años, de los 11 años, cuando él empezó era un niño, 7 años más por ahí, tal vez tomaba poco, pero llegó un momento en que tenía que salirse del control del alcoholismo en la vida de don Pedro y pues gracias a Dios que él también ya está aquí contándonos su testimonio, que a partir de las decisiones que ha tomado, ¿verdad? Lo hemos dicho aquí, él ha logrado pues ya el ser esa enfermedad. Así es de que la tercera pregunta se la dejo al hermano licenciado Carlos, Carlos López, desde la zona 7, nos está saludando el licenciado Carlos López, así que le cedo los micrófonos. Mis amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Pedrito, buenas noches a las personas que nos miran por diferentes medios y diferentes plataformas. Una bendición nuevamente estar aquí con ustedes, escuchando otro testimonio más de fortaleza, de esperanza, de alegría, de avivamiento para nuestras vidas. Y como pues escuchaba, a temprana edad empezó a tomar, me imagino que todo eso fue progresando, progresando a tres gramos de que ya no se podía contener. Y dentro de todo eso, me imagino que tuvo unos problemas tremendos y ya me imagino cómo se le pusieron las cosas. Ahora la pregunta en concreto es, Pedrito, ¿qué tanto afectó el alcoholismo en tu trabajo y en tu economía? Si fueras tan amable en responderme, te lo agradezco infinitamente, gracias. Buenas noches licenciado, mucho gusto saludarlo. Pues eso afectó muchísimo porque en el trabajo pues yo había veces que faltaba, mentía, que algún familiar estaba malo, o que me había dejado el bus y me decían, mira, te vamos a mandar a traer porque ya es tarde. Y le decía yo, no, fíjate que ya me fui para la casa, incluso vivo lejos, porque pues había amanecido malo de la goma, como se dice, ¿verdad? Y en la economía pues prácticamente igual va, esa es una enfermedad que no, digamos, en vez de uno superarse, mejor lo lleva hacia abajo, porque yo póngale de que en trabajo había veces que con herramientas prestadas trabajaba, porque ya no lo podía comprar, pues. Ya, digamos, todo lo que ganaba era para, para el alcohol, nada que, para invertir o traer algo para la casa, o sea, eso definitivamente me afectó en la economía y en el trabajo. Gracias, don Pedro. Tiene cinco minutos, don Pedro, si usted quiere seguir ampliando más las respuestas, no tenga ninguna pena que tiene cinco minutos para contarnos más de su vida, de su experiencia en el alcoholismo, ¿verdad? Y como bien decía él, pues realmente el alcoholismo solo nos trae desgracia, la ruina, no, no podemos, no podemos pedirle mucho a la vida cuando vivimos en una vida de vicios, no podemos pedir que seamos bendecidos o prosperados, porque sabemos de que el alcoholismo solo causa destrucción, solo causa miseria, solo causa pobreza, pobreza, y es lo que realmente cuando está en ese mundo, en esa vida dura, en ese lo de barro, ¿verdad? Nosotros podíamos vivirlo, muchos de los que estamos aquí en el equipo de vencedores sabemos de que eso afecta mucho la economía y por ende, pues también nuestro trabajo, ¿verdad? Porque nos volvemos irresponsables, como decía bien don Pedro, él tiene un trabajo técnico, ¿verdad? Es electricista y por andar chupando, por andar haciendo lo que no conviene, no tenía ni siquiera para sus herramientas, ¿verdad? Parece irónico, pero así es y así nos pasaba mucho. Yo me recuerdo en cuanto a mi vida alcohólica, yo perdía hasta mi carro y tenía ahí que andar pidiendo prestado para poder comprarme otro carro y poder seguir trabajando, porque mi carro era prácticamente la herramienta de trabajo en mi chance, ¿verdad? Pero desafortunadamente, pero fui alcanzado por eso, ¿verdad? Por esa desgracia, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahora estamos aquí para testificar y así es de que le dejo la siguiente pregunta, la pregunta número cuatro a Erwin Alfredo, no vino, ¿verdad? Entonces la voy a dejar a nuestro técnico en los controles, Marvin Toscana, le dejo la pregunta número cuatro. Gracias, Erwin, y pues yo creo que cada una de las preguntas que se le han estado haciendo aquí a don Pedro, pues son de mucha importancia, pero hay una que realmente es una constante, ¿verdad? Y pues en esta noche quisiéramos preguntarle a don Pedro, pues, si a causa de su alcoholismo, pues tuvo algún problema o varios problemas o dificultades en su matrimonio, y pues nos gustaría que en esta noche nos lo pudiera contar. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, don Mario. Pues, en problemas prácticamente los que sí bastante tuve fue, como dijo, en las cantinas, porque recuerdo una vez que venía de trabajar, se puede decir, güey, y me empecé a tomar, me dijeron como a las diez de la noche, había un taxista que yo era cliente de él, va, y él, como dijo, con piso, sin piso, me traía para la casa, va, y este, viniendo ya para, para cruzar por la casa, le dije yo, no, le dije yo, ya vamos para arriba, le dije yo, quiero ir a dar la vuelta arriba, un hombre me dijo, andate para tu casa, me dijo, en ahí lleva cerveza, me dijo, dale a tu casa, está más tranquilo, no, le dije yo, yo quiero ir arriba, le dije. Un hombre me dijo, y incluso se paró, se bajó, y me dijo, mira, aquí estás cerquita, estás a diez metros para tu casa, y te miras que tu familia te espera, pero como uno en, en ese ámbito va a ser que, y más que todo, tomado, uno no acepta consejos, o lo que, los consejos que uno le dan, va, se los trae por mal, va, no, le dije, mira, pues, si me quieres llevar, llévame, si no me voy a piel, y me fui, y dice usted, caminé como a unos cincuenta metros, quizás, y como la, la ambición de uno es, meterse donde hay más gente, va, y entonces, recuerdo que ahí estaban tomando unos, y, y yo no sé, dijo, va, es como empezó el problema, pero, empezaron a pelear entre ellos, va, y, y yo por meterme a desapartar, ah, ya después la cosa fue conmigo, ah, yo recuerdo de que, me cayeron varios botellazos, que, yo pensé que, como dijo, ese iba a ser mi último día, ojalá, y el siguiente día, este, amanecí bien adolorido, el cuerpo, los brazos, va, y, y el que yo había defendido, le dije, mira, le dije yo, mira, vos le dije, lo que pasó ayer, ah, sí, me dijo, te pasó por tonto, me dijo, el problema no era con vos, no, pues, ¿cómo vos te metiste? vos conseguiste, me dijo, y, sí, le dije yo, pero mira, yo por defenderte vos, le dije, mira, le dije, tengo adolorido los brazos, le dije, la espalda, le dije, ok, me cayeron como tres botellazos, ya te le dije, y, ¿qué hiciste vos? Le dije, mejor te fuiste, le dije, ah, pues, ¿cómo te digo? Me dijo a usted, vos te metiste, con vos, terminaron ellos, me dijo, eso fue, digamos, este, lo que es cosa de bolos, dijo ahora, pues, en mi casa, en mi familia, sí, siempre afecta, porque yo recuerdo de que, todavía, dices, podemos platicar aquí con mi esposa, me dice, mirá, me dice, a veces, yo te arreglo comida, me dice, o te arreglaba comida, y me decías, mirá, ya voy a llegar, veinte minutos, pasan veinte minutos, te llamaba, y como la verdad es que, en ese ámbito, uno, todo es mentira, porque yo recuerdo que le decía, fíjate que estoy trabajando, fíjate que me pasó algo en el carro, y aquí lo están asignando, y era mentira, o sea, yo, me dijo, metido con los demás, en diferentes cantinas, va a ir pasando de un lado, pues, todavía, cuando uno medio recuerda, pues, todavía contesta el teléfono, y empieza a mentir, vaya luego, al empezar a hacer efecto del alcohol, ya ni el teléfono contesta uno, entonces, yo recuerdo de que, que me decía, mi patojo dijo, papá me decía, voy a ir a trabajar hoy, papá, pero le quiero pedir un gran favor, me decía, no vaya a regresar, volumen, ayer lo estuvimos esperando, me dijo, ahí, no comimos, no nos acostamos sin comer, me dijo, ay, nosotros lo esperábamos, mi mamá le arregló algo ahí, me dijo, miren, los perros se lo están comiendo, porque se arruinó, me dijo, entonces, sí, prácticamente, es afectado tanto, los problemas de la calle, y problemas en la familia. Muchas gracias, Pedro, van a disculpar, pero se me fue la luz aquí un momento, aquí en la casa, pues, decía, verdad, de los problemas que siempre hay en el hogar, el alcoholismo, sí afecta, la verdad que afecta a todas las áreas de nuestras vidas, afecta en el área matrimonial, en el área física, mental, espiritual, moral, en todo, la verdad que el alcoholismo destruye con el ser humano completamente. Ahí nos estaba diciendo, don Pedro, verdad, que uno de sus hijos le pedía que, por favor, regresara luego a la casa, que llegara a convivir, que llegara a disfrutar todo el tiempo con ellos, verdad, pero realmente cuando uno anda en esa vida, en ese vicio, uno lo que quiere es andar con los cuates, disfrutando, dice que disfrutando la vida, verdad, pero realmente uno no se da cuenta, uno no le da valor a las cosas más importantes como lo es la familia, la esposa, los hijos, los padres, verdad, los seres que lo aman a uno, verdad, que hay personas que sí están dispuestas a ayudarlo a uno a seguir adelante, esas personas pues se ponen tristes cuando uno sigue y sigue y no para, verdad, así que ahí sí que hasta que Dios dice aquí nomás llegaste o te salís o te morís ahí en ese vicio, verdad, pero gracias a Dios, como decimos aquí en Vencedores del Alcoholismo, hemos dispuesto siempre a ayudar a las personas que quieran salir de ahí, verdad, nosotros estamos siempre, como lo decimos, al 100% ahí para ayudar a las personas a que puedan salir de las garras del alcoholismo y aquí hay un equipo de vencedores, vencedoras y vencedores jóvenes que estamos trabajando para ayudar a las personas de distintas edades a poder salir de esa tierra, de lo demás, esa tierra enmarcada por la tristeza, por el dolor, por la miseria, por la incertidumbre, verdad, porque cuando uno está ahí, sí que hay una incertidumbre, uno no ve futuro, uno no ve nada, uno piensa que ya todo se ha terminado, pero gracias a Dios que hemos sido alcanzados con esos lazos de misericordia, así es de que la siguiente pregunta la tiene nuestro compañero desde el Teosinte, Granville Rodríguez, bienvenido Granville, Dios te bendiga. Muchísimas gracias compañeros, Guatemala, hasta donde lleguen estas benditas redes que nos permiten estar conectados, reciban un saludo desde Santa Rosa, Tierra de Campeones. Saludos Don Pedrito, qué gusto poder conocerlo y saludarlo, me siento muy muy contento de conocerlo por estos medios, ya Dios nos permitirá de repente ir a echarnos un par de docenas de jocotes, dijo ahí, Gervin, un privilegio pues poder estar acá con ustedes, a mí me toca preguntarle, Pedrito, si en algún momento de su carrera alcohólica, se vio involucrado en riñas callejeras, en problemas con las autoridades, o algún problema automovilístico que haya usted tenido en ese trayecto. ¿Qué tal? Buenas noches Don Granville, gusto también el niño saludarlo. Pues, contestándole a sus preguntas, sí hubieron demasiadas usted y riñas, ya eso, prácticamente en una cantina y todos borrachos, a veces está porque por una cerveza que alguien bota, va, ya por ahí empiezan los problemas, ¿Va usted? Eso siempre sucedieron en varias, en varios lugares y casi fue frecuente, ¿Va? Ahora lo que es, este, en problemas con las autoridades, sí, usted, yo recuerdo una vez que estaba, estaba tomando en Chikungula, y, pero yo siempre, dije, yo ando manejando, hoy no me voy a embocachar mucho, pero créanme que el, miren, el alcohol es un, como digo, es un, es algo como traicionero, pues, que uno cuando, tal vez uno piensa que, que dice, va, con esta me quedo, y ahí es donde uno pierde, digamos, el control, pues, porque eso entre más, como digo, uno le echa al estómago, más quiere, va, y la verdad que no, cuando yo recuerdo, pues, que yo no, no, bueno, yo estaba en el carro parado, pero no atinaba para donde iba, pues, yo miraba que los carros venían contra la vía, va, y, como les digo, ustedes, dijo, también no me dejarán mentir, porque cuando uno se cierra y luego después, se le viene la memoria, y no, no recuerda uno dónde está, va, y, y yo seguía, va, y los carros se me hacían en un lado, y qué ustedes, y yo contra la vía iba, y lo más jodido que, que iba para, en esa calle estaba la subestación de la policía, va, quizás los, los otros automovilistas llamaron, a ver qué, cuando yo vi que en el cruce de una avenida, va, se me atravesaron dos patrullas, y atrás de mí venían otras, va, y vine, y me hicieron el alto, ahí paré, ahí sí, yo recuerdo, ya, y me dijeron que me bajara del carro, me bajé, me dijeron, vas, ebrio, no sabes, me dijo, que vas contra la vía, mire, la verdad, no, le dije, porque yo me emborraché, y no recuerdo nada, entonces, este, me dijo, este, subíte a la patrulla, me subieron a la patrulla, me dio usted, y un policía, manejó, me llevaron a la subestación, bueno, ellos tenían las llaves del carro, los papeles, y todo eso, ahí, y me dijo, este, me dijo un policía, andate allá para la oficina, más que van a tomar los datos, ah, bueno, le dijo, cierto, llegado, llegó el policía, y llevo mi licencia, y va a tener circulación, y me dijo, me dijo el policía, va a mirar, me dijo, esto es un grave delito, me dijo, porque, ibas contra la vía, me dijo, y, y este, ibas, ibas, ebrio, si yo lo sé, le dije, mirar, me dijo, Joker, yo nunca te he visto, ni te conozco, me dijo, pero, te voy a dar una oportunidad, me dijo, y, y espero que nunca las aproveché, bueno, le dije, usted dirá, le dijo, si tienes algún familiar, me dijo, que pueda venir, a traer el carro, me dijo, este, yo me dijo, se lo voy a entregar, me dijo, a él, a vos no te doy la llave, y fíjense, que en ese rato, quizás, bueno, no es quizás, no, que me cerré nuevamente, va, y ya empecé a discutir con ellos, va, que sí, que esto, que cuando hay un accidente, cuando hay un asalto, que ustedes son los últimos en llegar, y que no sé cuánto, va, y contarles de que, de que llegó otro policía, y me sacó, y me dijo, mira, me dijo, y el jefe ahí te está en la oportunidad, y vos, me dijo, la estás desaprovechando, si no te calmás, me dijo, entonces te vamos a consignar, vamos a consignar el carro, me dijo, y hasta que no pagué, me dijo, no salí, aproximadamente, me dijo, por ebriedad, me dijo, ir contra la vía, insulto a la autoridad, me dijo, no te bajas de unos veinte mil que sales, entonces, este, tratar de calmarte, me dijo, oye, ya sabes lo que te espera, y Cabal dice que, que, pues, yo llamé, llamé a un mi sobrino, y un mi sobrino, este, fue a buscar a otro, y aquel otro buscó un carro, pero todo eso era como a la una de la mañana, y como a las, allá como a las dos de la mañana, que esas llegaron allá, fueron a hablar con el policía, y lo más triste, o sea, de que las autoridades, pensaron que eran algunos de mis hermanos, o algo así, que los regañaron a ellos, y les dijeron que es lo que yo andaba haciendo, y cómo me habían encontrado, y que por favor no hablaran conmigo, que ya no lo siguiera haciendo, eso fue esa vez, ahí en Chiquinula, y la otra vez que me agarraron, viniendo de Esquipulas para acá también, más que todo, con cerveza entre el carro, y bolo a ustedes, que siempre eso, en ese, prácticamente en esos ámbitos, uno, nunca, o sea, aunque digamos, las cosas pasaron, un ejemplo, hace dos, tres días, luego ya cuando, le llega la, como le dijera yo, este, el deseo nuevamente, de volver a tomar, se le olvida, uno va a lo que pasó, hace tres días, y luego, este, tal vez, a parar, a volver a tener, las mismas consecuencias, eso fueron como, tres, cuatro veces, que me pasaron, que a Dios gracias, dijo, primero es Dios, que me salvaba, y luego, que a la autoridad, es lástima, a ver que me tenían, que, que no me consignaron, solamente. gracias, don Pedro, esa es la verdad, el bolo, o el alcohólico, no mide consecuencias, realmente, uno, cuando anda, en ese, en esa vida alegre, entre comillas, cree que eso, es gozar, y disfrutar la vida, pero uno, no, no se percata, de lo que le puede suceder, muchos de los, que estamos aquí, en esta sala, de Zoom, pasamos, esas consecuencias, de vivir un accidente, gracias a Dios, a don Pedro, pues, solo le pasó, que iba en contra la vía, y que la policía, ahí sí que, misericordia de él, verdad, que no lo consignaron, no lo llevaron preso, solo le, lo llevaron un rato, ahí, a que conociera, las celdas, de la prisión, verdad, pero, le dieron la oportunidad, de que, de que saliera, verdad, pero, pero muchos, no hemos tenido esa suerte, y muchas personas, no cuentan, con esa misma bendición, de que, la policía, los considera, los llevan presos, y de ahí, salir de ahí, por, de presos, no es fácil, yo sé que, eso es un trámite, bien, bien difícil, y que genera, o nos, nos genera gastos, porque realmente, estar en la cárcel, y a los que hay, un par de días, eso, eso, lleva, consigo mismo, esos, esos gastos, verdad, que realmente, a consecuencia, de qué, de andar en estado, de edad, estado, estado, etílico, aquí, yo les puedo contar, un poco de mi historia, también, verdad, un tiempo, atrás, me fui a meter, debajo de un trailer, cañero, imagínense, que hacía yo, un día, entre semana, por, kilómetro, 95, carretera, al pacífico, verdad, así, que, esas son las consecuencias, de andar uno, andar uno en estado etílico, andar uno ebrio, de no, de no, de no considerar uno su vida, no considerar uno la vida de la familia, no considerar uno la vida de nadie, si, imagínense, que ni la de que uno mismo considera, y mucho menos la de los demás, verdad, pero, bendito sea Dios, pues, aquí estamos, para, para contar, verdad, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, pero, este mensaje, quiero que llegue a las personas, que, están pasando en estos momentos, verdad, o estarán pensando, si pueden salir o no, de las garras del alcoholismo, y queremos decirles, que sí se puede, que no, no esperen a tocar fondos, no esperen a estar, en una cárcel, no esperen a estar en un hospital, no esperen a estar, eh, en el, en el cementerio, muchas veces, porque ese es el final de muchos, de muchos alcohólicos, el final de muchos bolos, que no quisieron escuchar la voz de nadie, no quisieron escuchar la voz de la madre, del padre, de la esposa, y de nadie, y pararon, pues, en, en un cementerio, pero para eso estamos aquí, verdad, para prevenir, para ayudar a, a evitar a esas personas, que caigan en esa enfermedad, así es de que, la siguiente pregunta, la trae nuestro querido amigo, Noé, Godínez, desde, el milagro, zona 7, de Misco, bienvenido Noé, ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos los que nos, mintonizan, en cualquier parte del mundo, Dios lo bendiga, Pedro, un gusto de conocerlo, aunque sea por medio de la cámara, al fin le ponemos, un rostro al nombre, que muchos de nosotros, no, no tenemos el gusto aún, de estrecharnos la mano, pero algún día, nos vamos a conocer, primeramente Dios, pues, escuchando ahí su testimonio, y, viendo que tuvo problemas familiares, muchos problemas, con la policía y todo, me imagino que también, haber tenido algunos problemas, de quebrantos de salud, podría comentarnos, alguno, de estos casos, que he tenido, feliz noche. Buenas noches, mucho gusto. Pues sí, dice que, lo que sucedía, es de que, en varias oportunidades, ya de, de borracheras, lo que pasaba, era de que, día, amanecía así, todavía, como dijo algo, boloto, era como las seis, siete de la mañana, casi, y cuando yo recuerdo, empecé a, así, a vomitar, va y vomitar, y, y eso no paraba, viene y me dice, me dice, este muchacho, mira, me dice, va, vos estás malo, no, si, me dice, otra cerveza, te cae bien, me dice, va, y este, entonces, le digo, ya te busqué, ya no quiero tomar, no, 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 me dice, pero yo sentí, que eso sí, me cayó, más malo, porque, en vez de pararla, se empeoró la cosa, ahí, me acuerdo que, estaba arraba de un palo, mira, cuando yo sentí, caía el suelo, y yo sentí, que la tierra daba vuelta, y aquello probó a pararme, y nada, y dije yo, a ver si, hasta aquí llegué, dije yo, la verdad que, que pues, las fuerzas, dijo, se me habían acabado, y estaba, más bolo que quizás, el día anterior, que había tomado, y entonces, este, si yo me acuerdo, que esa vez, sí, fui a, fui a parar al hospital, mi mamá, mi papá, me sacaron, como a los tres días, me dieron de alta, dije yo, la verdad que sí, tenía, un grado de intoxicación, dice que, que si, digamos, dice que le dijo el doctor, a mi papá, que, una hora más se tarda, ya no estuviera aquí, dije, contándoles el cuento, lo que había pasado, pero sí, dijo, eso sí, solamente sucedió una vez, porque, ya después, hacía todas las gomas, y todo eso, pero ya no, ya no eran iguales, como me pasó esa vez, esa sí fue, fue prácticamente, dijo, casi la muerte, pues, porque, pero sí, yo sentí, desde haberme tomado, otra cerveza, como dice, eso fue lo que llegó, a, a rebasar la gota, que derramó el vaso, eso es, esas son las consecuencias, ¿verdad, Pedro? Compañeros, aquí, de la sala, las consecuencias del alcohol, como lo hemos dicho siempre, es una enfermedad, progresiva, e insidiosa, ¿verdad? Y de fatales consecuencias, Pedro nos cuenta aquí, en su testimonio, que prácticamente fue hasta el preso, un rato, pero estuvo preso, estuvo a punto, de irse al cementerio, según lo que nos cuenta, de una gran resaca, de una gran intoxicación de alcohol, los niveles de alcohol, eran tan altos, que su hígado, ya no, ya no los toleraba, ¿verdad? Y estuvo prácticamente al borde, como dice él, ¿verdad? El médico, el médico, les dijo una hora más, y se muere, aquí no estuviera Pedro Ramos, en estos momentos, contándonos su testimonio, estuviera, ya no existiera, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, que debemos de analizar, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, que pensar en nuestra vida, qué es lo que queremos, para nuestra familia, qué es lo que queremos, para nuestros hijos, qué es lo que queremos, para nuestra propia vida, qué futuro, nos ofrecemos nosotros mismos, ¿verdad? Porque realmente, cuando andamos en ese, en ese vicio, no pensamos en un futuro cercano, ni lejano, solamente pensamos, en chupar, en tomar, en convivir con, con los cuates, y pasarla, pasar momentos, como esos, ¿verdad? Y, y realmente, cuando uno está sufriendo una enfermedad, a causa del alcoholismo, hay muy pocos amigos, los que realmente se acercan, a la vida de uno, ahí, ahí es donde uno se da cuenta, que realmente son pocos, los que, los que uno tiene, los amigos que uno conserva, ¿verdad? Y, y la mayoría, pues se alejan, cuando ya no hay dinero, cuando ya no hay, trago, ya no hay cerveza, pero la mayoría de amigos, se alejan de uno, y, cuando uno está bien fregado, de las gomas, o todo esto, que uno sufre, a consecuencia del alcoholismo, las amistades se alejan, se alejan, porque llega un momento, que, que, que lo desechan a uno, ¿verdad? Porque uno ya no es, ya no es compatible con ellos, ¿verdad? Y, realmente, pues, esa parte la vivimos mucho, ¿verdad? Vivir enfermos, y, ahí sí que, pues, fuimos desechados muchas veces, por nuestros mismos amigos alcohólicos, porque ya no, ya no les, ya no les convenía tomar con uno, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Que don Pedro pudo reaccionar, gracias a Dios, que él, pues, ahora está contándonos su, su experiencia, ¿verdad? Y que lo que, todo lo que vivió en, en esa tierra de Lodebar, ¿verdad? Así es de que, yo, personalmente, pues, felicito a don Pedro, porque él haya tomado la decisión de, de, de abrirnos su corazón, en esta noche, para que más personas puedan ser impactadas, a través de, de este testimonio que, que está llegando a, a la vida de muchas personas, a través de, de esta transmisión. Así es de que, vamos con la siguiente pregunta, la siguiente pregunta, la trae nuestro querido amigo, eh, Rodolfo Morales, desde Zacapa. Bienvenido, Rodolfo. Buenas noches, hermanos, bendiciones para todos. Hermano Pedrito, buenas noches, mucho gusto. La verdad es que, viendo el testimonio, empiezo a retroceder, y a recordar tantas, situaciones similares, que se han, se han vivido, a través del alcoholismo. Creo que, que todo lo que hemos vivido, es semejante, verdad. Nos ha pasado de todo. Usted hablaba, de los problemas de salud, y creo que, esos son uno de los puntos, bien claves, cuando uno, ya verdaderamente, está avanzado, en el alcoholismo. y trata de tomar la decisión, de, de dejar de beber. Pero, tengo una pregunta, hermano, Pedrito, ¿qué lo hizo dejar de beber? ¿Por qué tomó la decisión, de, de dejar de beber? ¿Cuánto tiempo lleva, sin beber? Gracias, hermano. Buenas noches, un solo gusto saludarlo. Pues, fíjense que, respondiendo a su pregunta, de, ¿Cuál fue el motivo, que, que, dejé de beber? Yo, hace, aproximadamente, un año, o menos de un año, yo estaba bebiendo, casi el diario. Yo trataba, de, de no hacerlo, y, y entre más, yo trataba de no hacerlo, era cuando más no hacía. Yo trataba de, mucho dejaba de beber, eran dos días. Y, y, y dejaba dos días, decía, eso lo voy a tomar dos. Y, era mentira, va, que dos me tomaba, que con aquellas dos, ya pasaba tres, y pasaba cuatro, y contaba desde que eran borracheras. Entonces, este, miren, les voy a ser sincero, lo que, que yo pensé, que yo no, nunca pensé, que, que yo, pues, iba a dejar de, de beber, va, porque la verdad, que yo entre más, entre más deseaba, no podía, y entre, como dijo, entre más, yo quería, dejar de beber, era cuando más tomaba. Llegó al extremo que un día, dije yo, que, que yo me iba a morir. Así como lo oí, que, que yo en el bici, iba a morir. Porque yo ya no, no hallaba solución, por más que trataba, era, era, prácticamente, para mí era imposible. Y, y dije yo, pero, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y entre más digo yo, que, que no quiero beber, es cuando más, lo hago. Yo pensé una vez, y dije, y lo que dije, lo voy a decir, yo pensé que Dios no existía, porque un tema, sobraba, le pedía, y al rato, ya andaba borracho. Y una vez, no recuerdo, que fue un día de mayo, este, no salía a trabajar ese día, y estaba, ya decía, como dos días, que había tomado. Y estaba ahí, estaba aquí en la casa, y, como inventándome algo, para salir a beber, porque no me hallaba aquí, y, y dije yo, ¿a quién le llamo? Y a ver si estaba, eran como las diez, o once de la mañana, ¿no? ¿Recuerdan? Entonces, dije yo, el pretexto que iba a hacer, este, que le voy a comprar un regalo, a mi mamá, y, y eran mentiras, ¿no? Porque ese regalo, no se lo iba a comprar. Y yo, con ese pretexto, iba saliendo, porque, miren, pues, las esposas, no es que, que como dijo, que a uno lo manden, o que ella, este, uno esté bajo el mando de ella, sino que, prácticamente, es un bien que le buscan a uno, porque si, si alguien nos regaña, o le da un buen consejo, es porque lo quiere, ¿no? Porque cuando no lo quieren, dice, ¿a qué vaya? ¿Qué salga? ¿Qué mire? ¿Qué hace? Entonces, este, uno, o sea, y yo, decía, voy a salir, decía, pero, pero voy a meter un pretexto, voy a decir, ay, eh, ¿qué ha comprado un regalo? Voy a ir, o sea, pero dije, yo todavía hasta temprano, como a las diez, nueve, eso, de pura casualidad, me metí al Facebook, y ahí encontré la página, de vencedores del alcoholismo, y empecé a seguir, y dije, ¿y esto de qué se trata? Y yo ahí empecé a, a ver, y a buscar, digamos, el creador de la página, y todo eso, y cierto ratito, empezó a transmitir, don Harry, y empezó a dar buenos consejos, y vieran que, que le puede decir de que, el deseo de, de tomar que yo tenía ese rato, con la, con la, con la transmisión que hizo don Harry, a mí, dijo, se me fue, se me cayó de una vez, que, y yo, no, me dije, yo lo que, lo que, él está diciendo, es muy cierto, y entonces, este, no, ratito mi mamá, y me dijo, mira, me dijo, ah, no saliste hoy, no, no saliste, ah, mira, me dijo, no, 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 le dije, compramos regalos, hoy, le dije, me dijo, no, me dijo, a mí, me dijo, mejor regalo, que me dé, me dijo, es que esté mejor aquí en la casa, no salga, ah, bueno, no salí, incluso le dije a mi esposa, mirar, le dije, hagamos algo mejor, porque, como dijo, siendo diez de mayo, diez de las madres, ni siquiera, dijo, le había dicho, que sea una comidita, se hiciera, porque prácticamente, yo no estaba en eso, yo estaba, como dijo, en el mundo donde uno anda, y, y entonces, desde esa vez, este, dije yo, bueno, es cierto, y empecé a seguir, a conectarme, y yo, este, eh, como dijo, don Harry, en los programas, dijo, son efectivos, siempre y cuando uno les ponga atención, porque si nos damos cuenta, cuando vamos a la escuela, dijo, o estamos aprendiendo a trabajar, si nosotros no ponemos atención, al que nos está enseñando, eh, digamos, es un tiempo perdido, para uno, pues, para el que está enseñando, no, porque como él, está enseñando, no, no, este, digamos, esa persona, pues, quiere el bien, para la, para las demás personas, pero si uno no pone atención, de lo que está enseñando, de lo que está diciendo, o no se, no se identifica, con lo que dicen, o sea, que es un, es algo que, que pues no va a entrar, a cambiar el pensamiento, de uno, entonces, este, a partir de ahí, pasé, cinco meses, cinco meses, de no tomar, a los cinco meses, me fui a una reunión de trabajo, en Kikulas, y, este, y esa reunión de trabajo, ahí estaban los señores, y, que mira, que no sé cuánto, que nos vamos a echar una, bien, que no, y, bien, hombre, que mira, que, que sí, que, como que no has tomado, y que no sé cuánto, y, este, que, que tomate una, pues, le voy a ser muy sincero, dijo, me tomé tres, me tomé, y yo, cuando las tomé, dije, me sentí como mal, pues, porque dije, bueno, que fallé, me vine así, como le dije, como algo triste, porque, sea que uno, de, de, de decir, o pensar, va, de que uno va a dejar, el alcoholismo, y luego después, empieza como a recaer, pero, pero le pedí mucho a Dios, que me dé la fuerza, como dos meses después, me tomé una, y, esa, si no, prácticamente, uno, le voy a ser sincero, como decía mi papá, yo, él dice que fue, chupador, borracho, todo eso, pero, yo, cuando, cuando, cuando empecé a tenerlo, esa razón, nunca, no lo vi, no lo vi borracho, pues, dice que él dejó de tomar, al año, de, yo haber nacido, entonces, él decía, que a él, no es que el trago, le haya hecho daño, que mi mamá lo mandara, sino que él decía, o sea, yo, no, no quiero tomar, no quiero tomar, decía él, porque yo sé que no me hace bien, a mi salud, porque yo ya he tomado, un montón de tiempo, he tenido fracasos, y problemas, y entonces, este, por eso no tomo, entonces, este, igual va uno, porque yo le voy a, le voy a ser sincero, digo, uno siempre, hay ratos que le caen, esos malos deseos, pero, en esos ratos, lo que queda, es pedirle a Dios, y yo, lo que hago, es de que si estoy, en la, digamos, en la calle, y me pasa eso, mejor me vengo para la casa, porque, es algo de que, que uno, pues, empieza a recuperar, dijo, y, como dijo, no soporta, no soporta, digamos, este, estar, estar en la calle, va, porque ahí es donde, porque yo le comentaba, a don Gervin, va, de que yo, desde como los 21 años, de los 18 a los 21 años, dejé de tomar, hasta los 29 años, pero eso, la caída mía, fue, pasé más de 7 años, 7 años y meses, pero la caída mía, fue, va, que cuando yo dejé de tomar, entonces, este, fue hace como un año, que igual no salía, pero luego, después, cuando ya, yo calculaba, que ya no, no, no me podía, digamos, ya no quería tomar, ya me socializaba, con los que tomaban, y así, pasé mucho tiempo, pero a raíz de eso, que yo me, me, me andaba metiendo, con los que andaba tomando, incluso, yo llegaba a una tienda, mirá que estaban tomando, decían, chas, de, ahí les voy a dar algo, ve, échenselas ahí, va, y me decían, va, y así, constantemente, hasta que, como dijo, por andarme metiendo ahí, con ellos, volví a caer, va, entonces, ese es el asunto, va, de que, de que, como dice don Harry, va, de que, si uno quiere dejar de beber, tiene que cambiar de donde uno, de donde hay trago, donde hay bebida, donde hay gente que uno ha tomado, porque, si uno, digamos, quiere cambiar, pero no cambia de donde, de donde ha salido, o sea, no está haciendo nada, pues, entonces, así ha sido la situación, dijo, gracias, 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 porque, esa parte del, del testimonio, no la habíamos escuchado, ¿verdad? Y, sabemos de que, como hemos dicho, ¿verdad? Insidiosa, la enfermedad es insidiosa, te dice, dos nada más, o una, y esa una, o esas dos, se vuelven unas borracheras, usted les acaba de comentar aquí, que, cada vez que usted, quería dejar de tomar, era cuando más tomaba, y, realmente, es lo que a todos nos ha pasado, porque, por lo mismo, porque es una enfermedad, la redundancia del término, ¿verdad? Es una enfermedad, que está ahí, va de, de insistir en que uno siga, en ese, en ese vicio, ¿verdad? Y, y usted dice también, ¿verdad? Algo muy importante, dijo, Dios, no existe, pero lo que hemos dicho, es que sí existe, porque hizo un milagro en su vida, a pesar de que, quizás usted no miraba, eh, la respuesta inmediata, como muchos, quizás lo hicimos, o le pedimos a Dios, por, por un milagro en nuestra vida, no mirábamos la respuesta inmediata, pero, no era porque Dios no pudiera hacer el milagro, no es porque Dios no tenga el poder, de poderlo hacer, es que nosotros no hemos tomado la decisión, la convicción, y compromiso, de querer cambiar, ese es el punto, en el cual siempre hemos insistido, ¿verdad? La decisión de la persona, es muy, muy personal, ¿verdad? Entonces, ya cuando una persona decide, decide hacer cambios en su vida, decide ya no volver a tomar, Dios empieza a obrar en su vida, a medida que uno se lo va permitiendo, hasta que él va perfeccionando, esa buena obra, en la vida de cada uno, de los que estamos aquí, en esta sala de suma, del equipo, que muchos, muchos, creo que, de alguna manera, pensábamos lo mismo, yo también decía lo mismo, incluso, cuando yo dejé de tomar, le pedí a Dios, y le dije, si existir, le dije, yo todavía dudando, ¿verdad? Si de verdad existir, quiero ver un milagro en mi vida, quiero que me, que me sane de esa enfermedad, que me libres de ese vicio llamado alcoholismo, le pedí yo al Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, hasta la fecha, aquí tengo 16 años, 15 años, voy para 16, también un 10 de mayo, dejé de tomar, fue la última vez, que me emborraché, como, algo así, como similar a Pedro, ¿verdad? Que él dice, que un 10 de mayo, él iba a salir con la, con la, la mentira, de que le iba a ir a comprar, un regalo, a la madre, o a la esposa, y realmente, el motivo, de querer salir, era para ir a emborracharse, y así nos ha pasado a muchos, el 10 de mayo, lo usamos como excusa, para, para grandes borracheras, ¿verdad? Siempre decimos que andamos celebrando a la madre, o a la esposa, que es la madre de nuestros hijos, y a la verdad que, lo que celebramos nada más son, nuestras borracheras, ¿verdad? Así es de que, la siguiente pregunta, que ya parte de esa la contestó Pedro, pero igual se la vamos a, a volver aquí a preguntar con, con Giovanni Jordangue, que usted es la octava pregunta. Sí, gracias Pedro, buenas noches, esta es una pregunta curiosa, y, y de mucha expectativa, ¿cómo es que conociste a vencedores del alcoholismo? ¿Cómo es que te encontrás con vencedores del alcoholismo? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, a vencedores del alcoholismo, como le digo, este, yo lo, lo encontré un día de mayo, al año pasado, este, que estaba, como le digo, estaba con, con deseo de, de, de salir, pero no es como, como lo acabo de, lo acabo de decir, que, que iba a hacer algo bueno, sino que yo, este, a tomar iba a salir, ¿no? Y, y como les digo, este, yo por más que, hace ya dos días que había tomado, Y, y ese día, dije yo, bueno, y, voy a tomar otra vez, pero sí, como les repito, ¿vale? Que yo, digo, en esa etapa, si ya estaba bastante, se puede decir, bastante metido, y, o sea, que, que yo, yo, como les digo, yo ya, ya no hallaba salida, pues, yo dije, oa, que, que ahí me iba a morir, oa, porque, en vez de, de, como digo, de, ya de distanciarme entre, yo, y el alcohol, como les digo, más nos íbamos juntando, oa, porque, digamos, empezaba que era sábado, después viernes y sábado, y así, va, entonces, conocí a venceros del alcoholismo, a través de, de, de la página del Facebook, para que, que me, me conocía, me sentía, como dijo, no, no, quería salir, pero quería que, que fuera más tardecito todavía, va, entonces, ahí empecé yo a, a ver eso, y, y era realmente algo que andaba buscando, pues, porque, a mí me decían mucho, mira, este, andaba alcohólicos anónimos, andaba esto, va, pero, realmente, uno, pues, le da vergüenza, va, que, se junta con gente, que, bueno, de aquí del municipio, va, que conoce todo eso, pero, pero, este, como uno no ha estado en esos grupos, le cuentan diversas historias, que son esto, que son el otro, que uno está tan bien, que otro está tan mal, que otros se burlan de uno, y, entonces, este, como dijo, quería cambiar, quería ayuda, pero, pero al mismo tiempo, no, no daba el paso, pues, que, 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 que se necesitaba, va, entonces, a vencedores del alcoholismo, lo, 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 lo encontré, dijo, en su página de Facebook, va, y, y empecé a seguirlo, y, y, pues, gracias a Dios, ahí todavía, aquí estamos, dijo, y, y ojalá que, que, pues, sigamos todos adelante, vaya, que, como estaba platicando con Don Hervin, un día de esto, va, de, de que gente que, que realmente, haga esa obra de, de ayudar a uno, o al caído, o cualquier persona, es, puede estallar, digamos, que alguien lo critique a uno, si es, son bastante, va, entonces, a la, al hacer esto, ustedes, pues, están bendiciendo un montón de familia, va, de, de tristeza, de angustia, de, de dolor, dijo, pobreza, de todo, porque eso es lo que es el alcohol, va, el alcohol nunca, saca un beneficio, y lo único que saca son, problemas económicos, familiares, y problemas de la calle, problemas de su salud, problemas en el trabajo, o sea, que, ahí dijo, todo es pérdida, nada es ganancia, va, solamente, gracias.